¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos un jueves más a Vigo de Cerca. Enseguida vamos a abrir nuestras líneas telefónicas. Podrán llamarnos como siempre al 986-900-924. También pueden ir dejando mensajes en nuestro contestador automático 986-2294-23 o correos electrónicos en vigo de cerca arroba televigo.com que para contestarles nos acompaña como cada jueves el alcalde de la ciudad Don Abel Caballero. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Como siempre empezamos hablando de actualidad alcalde y ¿podemos decir que habrá concierto de Muse embalaídos? Tiene que haberlo, ¿no? Porque, mire, la Asunta de Galicia quería llevar el concierto de Muse para Coruña. Y entonces lo que hicieron fue no solicitarlo. No solicitar el campo de fútbol, el estadio de Balaídos, para decir que lo llevaban porque nosotros no le dábamos el permiso. Y salió la delegada de la Asunta diciendo es que por culpa del alcalde no sé qué sucede. No nos pidieron nunca el estadio Balaídos. Y entonces empezaron a mentir. Sí que lo pidió una promotora. Ninguna promotora. Sí que lo pidió el Celta. Nunca jamás el Celta nos pidió el estadio Balaídos para el concierto de Muse. Y por tanto, era todo una mentira. Hasta que, pues lo desmontamos diciendo, mira, el campo está a disposición para el concierto de Muse. Y por tanto, el estadio de Balaídos está a disposición. Y ahí ya no tuvo excusas. Pero ya estaban, no los viste hablándolo con la alcaldesa de Coruña. Estuvieron hablando con la alcaldesa de Coruña y salieron allí con la Asunta. Se deben creer que los de Vigo somos tontos. Se deben creer. Y, bueno, pues sí, efectivamente. Nosotros ponemos el campo a disposición para que se pueda hacer el concierto de Muse. Eso significa, porque con la obra es incompatible. Y lo dije y lo mantengo. Con la obra es incompatible. ¿Qué sucede? Que voy a parar la obra unos días. Vamos a parar la obra unos días para que se pueda hacer el concierto, ¿verdad? Porque no es lo mismo una obra que un concierto que un partido de fútbol. Porque hay que montar un gran escenario. Y ese gran escenario tiene que entrar en el campo. Y entra por el mismo sitio donde se está haciendo la obra. Son incompatibles. Y tarda unos días en montarse. Y unos días en desmontarse. Por lo tanto, era toda una patraña y un montaje. Así que, hoy por la mañana, yo ya le quité todas las excusas y ya le dije, el campo está a disposición para el concierto de Muse. Y inmediatamente a la Junta ya no le quedó más remedio, porque le dije que ya no había excusas para no traer el concierto a Vigo. Así que hay ese concierto, pero lo más importante es que hay 11 conciertos gratis, gratis, gratis en Castellos. Eso es lo más importante. Y que en Castellos vamos a tener, por ejemplo, a Sting, que va a ser un concierto excepcional. Yo a Manuel Serrat, que alguna gente quiere verlo. Vamos a tener un plantel de espectáculos en Castellos excepcional. Y tres grandes espectáculos infantiles. Que yo aún acabé de contar Castellos, aún nos quedan cosas por contar y aún seguiremos diciendo. Y por tanto, vamos a tener las mejores fiestas de Castellos como nunca. La Junta hace un concierto, es de pagar, hay que pagar, en el concierto ese hay que pagar. Pero a mí me parece bien que venga Muse. A mí me gusta que venga Muse. Pero Sting viene gratis. Y por tanto, vamos a hacer unas grandes fiestas de Vigo con Castellos, las mejores que se hicieron nunca. Y no le dejamos a la Junta de Galicia que se burlara de esta ciudad. Ya está. Hay concierto, no les quedó más remedio. Lo tenían acordado para llevarlo a Coruña. Y por cierto, desde marzo, si todo se sabe, si yo sé la fecha, yo sé cuándo se va a hacer ese concierto. No lo voy a decir. Porque si las cosas circulan y todo el mundo sabe, y seguramente tú sabes el día y el mes, va a ser más bien hacia adelante. Yo no lo voy a decir, alcalde. Hacia adelante hay que decir tarde. Marta, buenas noches. ¿Cómo tal? Buenas noches. ¿Cuál es su pregunta para el alcalde? Bueno, pues mira, la pregunta que yo quería hacerle es la siguiente. Yo tengo un garaje en Vigo, en el que tengo la placa de vado, que en su momento Seguridad Vial me hizo recoger en el Consejo. Y con un número de placa, ¿no? Se me pasa un recibo de basura y vado. Y bueno, pues entiendo que cada vez que un vehículo aparca delante, tengo unas prioridades, ¿no? Pero yo me pregunto, en mi calle, si hago un recuento de los garajes, que hay, pues pone de 10 garajes, 7 no tienen placa. Y entonces yo me pregunto, ¿por qué no se puede tampoco aparcar delante de estos garajes que no pagan vado y que hacen tanta falta las plazas de aparcamiento en la calle al final? Marta, ¿me enviaste un correo tú? Sí, soy yo. Sí, ya lo leí, ¿eh? Pues muchas gracias. Y ya lo estamos viendo. Mandaste un e-mail y me dice esto. A ver, sinceramente, me llevo haciendo esta pregunta muchos años, porque yo llevo pagando el recibo del vado, que al final mi garaje es pequeño. Pero para mí es elevado, son casi 300 euros al año para un garaje pequeño. Entonces yo me pregunto, ¿por qué en mi calle hay tantos garajes que no tienen la placa reglamentaria y tienen los mismos derechos que yo? No, Marta, si no tienen placa, no tienen ningún derecho. O sea, ¿yo puedo aparcar delante? No, los vamos a investigar, vamos a recorrer toda la calle. Puedes aparcar delante. Si no tiene en el garaje una placa visible, puedes aparcar delante. Claro, placas tienen, pero yo hace años tuve que ir al ayuntamiento a recoger la mía, que eran placas nuevas con su número de registro y de licencia. Y claro, actualmente todas tienen esta placa antigua que pone Consello de Vigo, pero que no tiene un número de licencia. Pues Marta, si no... Y entonces me indigna bastante porque... Sí, tienes razón, tienes razón. Todos aquellos que tienen un vado dejaron caducar la licencia del vado y no lo pagan. Es una irregularidad y, por tanto, primero lo vamos a ver, porque ya mandé que lo vieran. Recibí tu correo e inmediatamente lo pasé a tráfico. Y segundo, si el garaje no está identificado y no tiene una placa con todas las características que tienen que tener, claro que se puede aparcar delante. Es más, no pueden cruzar la acera. Tienes toda la razón. Claro, es que yo te pongo por ejemplo, o sea, de ejemplo, la travesía de Vigo, que es donde yo vivo. Y yo ya te dije en el correo que de 10 garajes contados por mí, además, solo 3 tenían la placa. Y dices, jolín, es que hace falta las plazas de aparcamiento al final para los residentes. Y no tenemos manera de aparcar muchas veces. Y dices, jolín, está desaprovechándose este hueco. No, sobre todo, Marta, si está bien lo que dices, pero sobre todo, que seguro que allí hay un garaje con muchas plazas y no contribuyen al área público como tienen que contribuir. Justamente, que también digo, nos beneficiaba a todos. Correcto, exactamente es así. Por eso te agradezco que me enviaras ese correo. Te lo agradezco. Pues muchas gracias, Marta. Y lo estamos viendo. Muchas gracias, Marta. Buenas noches. Me lo envió hace, no sé decir, porque los días pasan tan rápido, yo que sé, 3 o 4 días. Lo acaba de enviar este correo. Entonces, me decía en detalle, ya en el email, esto que nos contó aquí, además lo explica muy bien. Y claro, mandé rápidamente que lo vieran. Esto es algo ya que tenemos que estar viendo de forma continua. ¿Por qué? Pues porque es cierto que restan unos ingresos que el horario público tiene que tener y se les presta un servicio, se les deja cruzar la acera. Por cierto, cuando se cruza la acera en un bau de un garaje, tienen prioridad los peatones. El coche tiene que esperar a que la acera esté vacía. Pero dicho eso, sí, tiene toda la razón Marta y comparto. Ella está pagando y todo el mundo tiene que pagar porque eso es de lo que nos financiamos, de los pagos que hay a la gente, los que tengan algunas cuestiones que están sujetas a pagos, para contribuir al horario público, claro. Alcalde, hablábamos antes de los conciertos, hablamos también del marisquiño que suma a una nueva ubicación. Vamos a tener efectivamente otra vez el marisquiño mejor que hubo nunca. Nosotros le subimos la asignación entre la Diputación y el Concello, aportamos 600.000 euros, además de todos los permisos para que instalen las cosas en los sitios. Por tanto, una gran contribución que hacemos, pero merece la pena. Porque el marisquiño es un festival de deporte urbano inigualable. Seguramente el mejor de Europa y nuestro objetivo tiene que ser que sea el mejor del mundo. Y vamos a competir con los grandes certámenes de deporte urbano que puede haber en tantos y tantos sitios. Entonces nos hacía falta primero recuperar la playa. Hacer, y ahí llevamos el skate, hacer el skate en Samil, en uno de los aparcamientos. Durante un tiempo aquello estará acotado para el marisquiño. Y entonces haremos el skate viendo la playa y viendo el mar. Segundo, descentralizamos, una de las cosas que se hacía es el básquet 3x3 y lo descentralizamos a la zona de Divial, a la estación de tren. Y en la terraza, que de momento es del centro, pero que nos la tienen que ceder porque va a ser pública. Mira, ahí estoy haciendo básquet, ¿vale? Porque no había cesto para tirar. Entonces, claro, tú estabas allí. Y entonces, bueno, estuve ahí tirando un poquito y tirando en suspensión, haciendo una cadastra en suspensión. Buena técnica de tiro al cable, ya lo dije el otro día. Estilo, ¿verdad? Que tengo estilo, sí. Yo de chico jugué baloncesto. Yo jugué casi todos los deportes. Pero para baloncesto, con mi estatura, no servía, ¿no? Mido 1,70, 1,69 y medio, tallé en la midi. Y no es estatura para jugar básquet, ¿no? Pero bueno, lo descentralizamos a la zona de Vialia y, por tanto, y después vamos a hacer un nuevo descenso más fuerte. Y estamos buscando diferentes ubicaciones, ¿para qué? Pues para que el marisquiño combine lugares. Entonces, estemos en Samil, estemos en la zona del centro, estemos en Vialia y vayamos estando en bastantes sitios. Tenemos unas perspectivas este año muy buenas. El año que viene todavía va a ser mejor para el marisquiño. Y esto, ¿qué nos produce? Pues la satisfacción de verlo. La gente que tiene marisquiño y que está en ello disfruta con sus ídolos. Y mucho turismo, mucho turismo y mucho turismo. Claro, Vigo, se está convirtiendo ya en un lugar por excelencia para destinos turísticos. Por eso, bueno, pues efectivamente, tendremos el básquet 3x3 del marisquiño en Vialia. Tendremos en el centro el derpy jump y las otras cuestiones. Tendremos el skate, que es olímpico, en Samil. Y ya presentaremos un nuevo descenso urbano. Marcial, buenas noches. Hola, buenas noches. Escucha al alcalde. Bueno, sí, la verdad es para hablar, para hacerle un par de preguntitas a Abel. Adelante. Tengo la oportunidad de conocerlo, además es casi paisano mío. Pero bueno, eso es una cosa que es independiente. Es decir, me gusta muchísimo que me está llevando la gestión. Y la verdad es que, bueno, es agradecer, como tienes Vigo, en fin, todas estas cosas que ya te lo dicen. Y no vengo yo ahora aquí a ponerle al aplauso. Pero hay una pregunta que me llama la atención. Sí. Que quiero realizarla, ¿no? Mira, yo vivo en la zona del Carmen, donde están las piscinas del Carmen. Sí, sí. Concretamente en la calle Cesario González. Sí. Sinceramente, pues, ahí el pavimento, hay zonas que están muy mal. Es una calle que creo que, a diferencia de muchos lugares, lógicamente, pues, no se ha humanizado. No sé por qué razón, por qué motivo. Luego el tema de la Navidad me llama también la atención. Porque aquí ni siquiera se pone ni una farola, perdón, ni una luz de Navidad. En cuestión de cuándo son las fiestas, que digo, está precioso, lo sabemos muy bien, y todo esto. Pero me llama la atención aquí, no se ponga ni siquiera en una farola, se ponga lo que se dice, ni una simple luz. O sea, ni una simple bombilla de estar de Navidad, ¿no? Lo cual me llama la atención muchísimo. Pero, bueno, tengo la cosa esta de preguntarle, porque no lo sé, por qué razón. No, ni la calle del Carmen, ni necesario González, la continuidad, que, bueno, usted bien sabe, lógicamente, que por la razón que sea, que lógicamente no voy a entrar en ese tema de conversación. Pero, bueno, que me llama un poco la atención y me choca como contribuyente, lógicamente, y como ciudadano, pues me ingresa esa derrota bien. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, tengo que decir que la pérgola que está, lógicamente, donde está el platanero, es decir, en las traviesas, la obra es espectacular. Y todo lo digo, está espectacular. Pero es cierto que luego las infraestructuras, la parte, digamos, sobre el control, por ejemplo, las pintadas que tienen en la pérgola que está en la parada del autobús. La parte donde está el platanero, yo incluso personalmente he visto ratas grandísimas, que allí hay unos asientos, que por ciertos asientos había que chorrearlos, en mi punto de vista, es una sugerencia, y limpiarlos. Luego no hay papeleras absolutamente ninguna. Si usted se fija y va in situ, no hay ni una sola papelera donde la gente, aquello por las mañanas muchas veces da asco coger un autobús, porque, sinceramente, la gente tira las cosas al suelo. La verdad, allí no hay papeleras, usted lo puede verificar. Luego la gente sigue pegando anuncios diversos en la pérgola, es decir, en los postres que están de hierro, pintadas y todo eso. Yo creo que tiene que haber, lógicamente, un seguimiento y tiene que haber... El tema de las infraestructuras está precioso, amigo, usted. Pero también entiendo que, lógicamente, tiene que haber un seguimiento, tiene que haber unas personas que se encargan, lógicamente, de hacer esto. Es una... Pero yo lo digo así, ¿no? Y son las dos cosas que, simple y llanamente, lógicamente, pues quería comentarle a usted que lo verificara o que lo mandara a verificar a su equipo, lógicamente. Sé que siempre hay 50.000 cosas que atender y quejas y de todo. Usted no puede abarcar todo, pero bueno, tiene un equipo excelente. Y, bueno, pues nada, agradecerle, lógicamente, pues bueno, siempre todo esto que usted hace por la ciudad y por el bien común sobre la convivencia de todos y de los que nos visitan. Así que, gracias, un abrazo muy fuerte. Y, bueno, pues nada, pues esto es un alto sugerito. Gracias. Gracias, Marcial. Enseguida le contesto al alcalde. Gracias. De nada, de buenas. La señal, la señal. Bueno, muchas gracias, Marcial. Y muchas gracias, además, por las sugerencias y por el espíritu de cooperación, que es muy importante, porque una ciudad la tenemos que hacer entre todos. Es decir, una ciudad no la hace el alcalde, no la hace el gobierno solos. La tenemos que hacer. Yo creo que una parte muy importante del éxito de Vigo y de lo que está pasando es esto. Es este programa, que Marcial llama, o hace un rato la llamada de Marta, y nos hacen sugerencias, nos dicen cosas, nos dan ideas, o nos presentan quejas, ¿verdad? Porque esta es la forma. Entonces, yo se lo agradezco mucho a Marcial y vamos a hacer comentarios sobre las dos cuestiones. Primero, la zona de Carmen y de Cesario González. Bueno, claro, esa zona está sin humanizar, es que tiene razón. Entonces, Marcial, ¿por qué? Porque humanizamos mil calles y nos quedan setecientas por humanizar. Y, efectivamente, es cierto que nosotros, cuando fuimos haciendo humanizaciones, fuimos eligiendo una combinación de los que estén más densamente poblados y los que estén peor. Una combinación. Es decir, había sitios que estaban tan mal que, aunque casi no tuvieran viviendas, necesariamente tenían que ser humanizados pronto. Otros porque el nivel de densidad de población es muy alto y, por tanto, se beneficia el máximo de personas de la humanización. ¿Qué le pasaba al Carmen? En zona de la piscina, ahí está la piscina del Carmen, pero está dos de los gimnasios, está una pista donde se hace patinaje y hockey, y un poquito más abajo están las pistas de pelota y esto. Entonces, pues, como es natural, en el medio está el campo de fútbol y el gran pabellón de traviesas. Bueno, porque esa calle no estaba tan mal. Y allí cerquita, por ejemplo, está la calle Fragoso, que no estaba tan mal. Claro, ahora tenemos que humanizar toda la zona del Carmen y Cesario González, la que Marcial nos dice, y Fragoso también, que está allí cerca, que está por la zona. ¿Por qué? Pues porque ahora ya no están tan bien como las otras. Y por eso yo te digo que sí, Marcial, claro, que queremos y vamos a hacer la humanización. Y con las luces de Navidad nos sucede lo mismo. Y tenemos que tomar una decisión. Debemos tener unas, nosotros iluminamos unas 300, 350 calles en Navidad. Debemos tener unas 400 peticiones de 400 calles adicionales para ser iluminadas. Hay una mujer, una mujer joven, más o menos de tu edad, que me cruzo con ella con frecuencia y cada vez me pide siempre lo mismo. Luces en Samil. Yo le digo, pero bueno, en Samil hay poquitas casas. Si hay poquitas casas, pero es la mía. Y claro, está bien. Y yo entiendo lo que dice Marcial. Es más, a mí me gusta que pidan luces en las calles. Y vamos a seguir aumentando. Marcial, ¿cuál es el problema? El problema es que llegará un momento en el que la factura es muy alta. No la factura de la electricidad, que eso es prácticamente nada. No, montarlas y desmontarlas y pagar a la empresa, alquilarlas. Eso es caro. Entonces vamos a tener que tomar alguna decisión. Y la decisión va a tener que ser que por turnos vayamos iluminando unas y dejando otras. Porque no podemos iluminar mil calles. Una ciudad entera como Vigo, digamos la mayor parte, mil calles. No es posible, digamoslo, no es posible tenerlas iluminadas. Por ejemplo, ¿qué hacemos en las parroquias? Pues iluminamos los centros más visitados. La zona donde están las iglesias, las asociaciones de vecinos. Entonces señalamos una marca de luces de Navidad en cada parroquia. En una zona que es la más comunitaria y a la que la gente acude más. Bueno, pues esta es la razón. Esta es la razón marcial. Es que la humanización le tocará. Y las luces, pues tenemos que tomar esa decisión de si vamos alternando y cada año vamos haciendo unas y otras y otras y vamos pasando este año, vamos a aumentar. No te puedo decir si, porque de memoria no me la sé, no te puedo decir si vamos a iluminar esta o no. Esta petición ya me la hicieron. Yo tengo buena memoria, me acuerdo bien de las cosas. Y luces para la calle Carmen y esa zona ya nos las pidieron. Después está la zona de la pérgola traviesas. Es la zona donde hicimos la plaza de América, que es un éxito indescriptible. Pusimos la pérgola que es un éxito indescriptible. Cambiamos aquello. Y ahora también le vamos a poner unos vidrios o plásticos, ya veremos, bonitos, como el techo, verticales, para tapar un poco la lluvia. Allí la lluvia da mucho, la pérgola es alta y cuando hay viento, pues no está uno suficientemente bien guarnecido de la lluvia. Lo vamos a hacer. La zona que nos dice marcial, que es la zona del platanero, la zona de atrás, eso está sin humanizar aún. Eso lo vamos a hacer aún. Por eso todo lo que me planteabas, sí, es cierto, específicamente, pues el platanero seguramente, el platanero que hay allí no es lo mejor que hay. La fuente de aquel monumento no es lo mejor que hay. La zona efectivamente no está suficientemente bien preparada porque esa zona está pendiente de humanizar. Hicimos la parte de adelante con la pérgola y ahora nos queda la parte de atrás, que es la conexión con las mesas de los juegos que hay al principio de la avenida de Castelao. Y sí, también lo vamos a hacer. Pero ahí estamos de forma permanente, insisto, vamos a poner cristales porque nos dimos cuenta que la lluvia con el viento fuerte mete el agua allí y la gente se moja. Por eso, estas son las razones, esta es la forma en la que tenemos que ir procediendo y progresando. ¿Qué hicimos primero? La parte de adelante porque es donde hay más gente. Es cierto que la parte de atrás está bien, es una catástrofe, pero nos acorde con la parte de adelante. Y esto es lo que tenemos que seguir haciendo. Por eso yo trato de conseguir todos los recursos que puedo en todas partes. En turismo, en turismo España, en industria, en Diputación de Pontevedra que con Carmela Silva nos pasa una cantidad importante cada año para hacer las humanizaciones y para hacer instalaciones. Pero claro, esto es una gran ciudad y esto va abandonada durante tanto, tanto y tanto tiempo que empezamos cuando yo llegué. Es como si hubiera, dejarme que sea una metáfora y casi una broma, mil años antes en los que no se hizo nada. Pues sí, hubo muchos años antes en los que no se hizo nada. Desde luego la democracia nada. Hasta que yo llegué en democracia y antes democracia menos, porque en esta ciudad ya se sabe cómo era en la dictadura la forma de trazar lo que no era la minoría que mandaba en este país. Así que, Marcial, muchas gracias. Y las dos cuestiones están en el punto de mira. Mario, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es su pregunta para el alcalde? Cuéntenos. Pues mire, decía, hablamos, señor alcalde, que en la calle, todo el día adentro, nos come la... ¿En qué calle dijiste? Taurón. Taurón de adentro. Y ahora hay una maleza impresionante que da con la calle Robleda. ¿Con la calle Robleda, sí? Sí, que entra por un lado y sale por otro. Y tenemos allí unas... bueno, allí una cantidad de hierba, de silba, de todo. Impresionantes, impresionantes. Yo llamé al 010, me dijeron que iban a mandar, que iban a mandar, pero no me pagaron nada. ¿Cuándo llamaste, Mario? Llamé... creo que hace tres o cuatro días. ¡Caray! Vale, muy bien, Mario, muy bien. No, 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 pues a ver. No, no, ya tomo... No, tres, cuatro días no da tiempo, porque nosotros tenemos muchas brigadas, pero tienen una planificación. Y entonces, yo además recojo ya lo que me dices y ya nos encargaremos de que vayan. Pero bueno, yo creí que a lo mejor había llamado hace dos meses. Bueno, yo... Y ahora, ayer le voy a decir una cosa que le va a gustar mucho. A ver. Estuve de vacaciones en Málaga y me fui de excursión a Córdoba, como los del INSERSO, la juventud joven. Está bien. Y estábamos allí, después de comer, en una terraza, tomando un café. Y éramos cuatro gallegos. Y viene el encargado, el dueño, pero no sé si que no lo sé. Y me dice, hombre, ¿son gallegos? Y dice, sí, somos gallegos. Y sigue donde que yo... Pues, de Vigo, hombre, lo de las luces. Y dice, yo, pues claro que sí, lo de las luces. Sí, señor. Y dice, el árbol y la noria, que es impresionante que yo a Besterra fue a ver. Y me dijo, no, no lo fui a ver, porque no pude. Pero sí que me han contado aquí que fuera una excursión, una excursión de aquí. Pues, propósito, a ver las luces, amigo, porque es lo único que se habla. Muy bien. Y después, otra cosa que le pregunté, le dije ya, o mire, una pregunta de curiosidad. ¿Aquí paga mucho, porque era una terraza fuera del bar, paga mucho por la terraza? Y dijo él, bastante, bastante, pagámoslo bastante, bastante. Y por cómo le pregunta, porque mire, ¿sabe cuánto paga el de en Vigo? Y le dije así, cero. Y dijo, ¿qué va? Y dijo, sí, sí, en Vigo, las terrazas, no paga nada. Porque, claro, tenemos un alcalde que es caballero. Y entonces, volvimos con eso. Y dijo, bueno, pues mire, oyes, que es fuera de serie. Lo de las terrazas y, aparte, lo de las luces. Oye, las luces, me quedamos encantados en que nos dijeran eso, lo de las luces de Vigo. Que eso es por todos los brazos. Sí, señor, sí, señor. Muchas gracias, buenas noches, muy amable. Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias a Mario, ¿no? Y, bueno, pues cuenta lo que está sucediendo. Vigo es una referencia. Digo, Vigo, vayas a donde vayas. Pero no solamente en España, en Europa. El otro día, y lo cuento aquí, ¿no? Un matrimonio venía de Los Ángeles. Y me dijo, es que allí conocen Vigo y habla todo el mundo de Vigo. Y en Bali, en la otra punta del planeta, saben de Vigo. Y aquella mujer que me decía que en Jordania. Y la gente que te dice que en los hoteles de Suiza, en los hoteles de París, en los hoteles de Londres. De repente, entramos. Y entramos de una forma excepcional. Y el New York Times nos dedicó a las dos páginas centrales del Christmas Day en el año 2019. Que fue la última vez que estábamos en la normalidad. Y esto que dice Mario, pues me encanta, pero es así. Y yo le agradezco mucho que lo haya dicho él, ¿no? Efectivamente, vas a Córdoba y le dices que eres de Vigo. Inmediatamente te dice la ciudad de las luces. Inmediatamente. Y eso es un calificativo maravilloso. Porque la Navidad es un concepto amable, de felicidad, de familia agradable. Y de repente, ¿con qué identifica media Europa la Navidad con Vigo? Claro, esto significa que somos una referencia. Y en eso tenemos que seguir estando. Yo le agradezco mucho a Mario que nos lo haya contado aquí. Pero yo lo comento con frecuencia. Cuando viajo y por ahí, pues lo que me dicen muchos los taxistas de Madrid. ¡Ay, qué pena que usted no fuera al alcalde de Madrid! Me dicen. Dicen, no, mira, yo estoy encantado de ser alcalde de Vigo. En Madrid le quiero mucho, pero no es mi pretensión ser alcalde de Madrid. Pero esto pasa en todas partes. Es decir, voy a Santiago y me pasa en Santiago. Y voy a Coluña y me pasa en Coluña. Y voy a cualquier sitio que voy, pasa eso. La gente ve a Vigo con amabilidad. Y además habla de eso. A todo el mundo le gustaría ser Vigo. Y después yo le agradezco mucho a Mario que cuente lo de las terrazas. Porque es así. Porque en Vigo tenemos gratis las terrazas. Y las terrazas son muy caras. En todas las ciudades son muy caras. Y en Vigo, desde que yo soy alcalde, no pagan. No solamente ahora con la pandemia, que también. Y ahora les aumentamos el sitio. Y pueden utilizar más espacio. No, es que es todo gratis. ¿Por qué? Porque queremos ayudar a la economía. Y yo soy, me precio de ser un buen gestor. Y hay que utilizar el menor dinero para hacer las máximas cosas posibles. El dinero público lo paga la gente. Entonces yo lo trato. Pero, ¿qué ventaja tienen las terrazas? Genera economía, genera empleo. Y por tanto, el tener un empleo, dos, tres, en cada cafetería. Porque hay una terraza. Y hay que atenderlo. Pues nos genera una gran cuestión. Y después, con respecto a lo que nos planteó. En Taurón, adentro, zona Robleda. Lo voy a mandar ver. Voy a mandar ver porque cuando Mario lo decía, yo estaba pensando que seguramente esa zona es privada. Seguramente. Y por tanto, le tendremos que decir al dueño que tiene que limpiar. Porque lo privado da derechos, pero obligaciones también. Así que, Mario, me encargaré de ver la zona verde de la que nos hablaste. Y felices vacaciones cuando te vayas con el inserso. Nos vamos. Hacemos un alto del camino y enseguida estamos de vuelta. ¡Gracias! ¡Gracias!